Acabo de ver algo que me boté de la risa, el PRI tiene un grupo de PRIENIALS. ¿Qué onda con ese término? Yo quiero estar en la junta en donde dijeron, ya sé, así le tenemos que poner porque como son millennials, claro, se van a identificar, son tan pendejos que cuando vean su nombre van a decir, yo tengo que estar ahí. O sea, no, terrible, ¿no? Es como PRIENIAL, ok, chido. Está en tus manos, tú decides. A México le urge un cambio y los jóvenes somos los que lo podemos lograr. Saludos a los millennials. Votar es decir like en la democracia. Tienes que acercarte en los medios correctos y no necesariamente Snapchat. Y tal vez sí, mantienen sus redes sociales, pero no me estás hablando de nada. O sea, mira la gran diferencia de la campaña de Hillary Clinton. Esta toda la producción elaborada es para a Rihanna, solo para mostrarle lo importante es para mí que ella vota. A las cosas que pasan acá, por ejemplo. Eso. Tienes que realmente meterte en el contexto. No puedes ser tan egoísta de pensar que solo porque saliste en YouTube yo te voy a pelar. O sea, no, no funciona así. Y por eso también a muchos clientes les digo, si tú no le sabes vender a millennials, cuando se muera el último baby boomer, vas a seguir existiendo tu modelo de negocio. De hueso colorado. Creo que les ponemos nombre a las generaciones por poder categorizarlas, pero comparten muchas características entre ellas en distintos tiempos. Somos muy diferentes, no mejores, para nada, perfectos, mucho menos, no, no, no. Siento que ser millennial es como ser un poco Peter Pan. Es que quiero jugar siempre, yo no quiero crecer. Pero no es porque no queramos crecer, es porque aún no sabemos qué. Ser millennial es no saber qué vas a hacer con tu vida, no saben tomar decisiones. Y no porque no sepamos, no queremos, porque qué miedo, si la neta. El millennial sí busca ser parte de, pero creo que al mismo tiempo sí somos muy selfish, muy egoístas. No siempre nos ponemos de acuerdo, no buscamos realmente conocer la opinión del otro. No creo que estemos desinteresados. Si no todos votamos, yo no voté, porque realmente pensé que no iba a hacer ningún cambio. Porque no me doy cuenta que el 40% de la población de México es millennial. Somos la generación más grande. La gente de mi generación no se ha dado cuenta de eso, pero si nos pusiéramos de acuerdo podríamos hacer lo que quisiéramos. ¡Gracias!